¿Qué es la ley de emergencia? Como todas las otras entidades, creo que en el día de hoy hay una reunión. Creo que no son acertadas las declaraciones del doctor Cafiero cuando está establecido algo y nosotros hemos bajado todos los decibeles, como se dice en política, para que esto se arregle.